¡Aleluya! ¡Dale una buena alabanza a Dios en esta tarde! ¡Viva, Señor! ¡Tú vas a quedar algo lindo en mi vida! ¡Tú vas a encolmar mi corazón! ¡Aleluya! ¡Tú vas a llegar mi vida con tu poder en esta tarde! ¡Aleluya! 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 ¡Bendito eres, Señor! ¡Bendito tú eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dito en su crema alabanza a nuestro Señor Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Qué bueno estar en la presencia de Dios, hermano! ¡Dejemos entrar por su atrio con acción de alabanza! ¡Por su atrio con alabanza, hermano! ¡Aleluya! Usted, si vino después a adorar a Dios en esta tarde, usted va a tener un buen culto, ¡Aleluya! Si usted vino a darle toda la gloria y toda la alabanza, usted va a salir diferente de este lugar, ¡Aleluya! Porque Dios se va a glorificar en esta noche, en esta tarde. Dios va a hacer maravillas, hermano. Dios va a hacer proeza en medio de nosotros. ¡Aleluya! Y si usted vino, ¡Aleluya! con respiro, con Cristo, Dios lo va a renovar en esta tarde. Joven, si usted va a dejar de decir tu santo, de esta tarde no se vaya sin que Dios los quede con la presencia de Dios. Es promesa para ti, es promesa para cada uno de nosotros, hermano. Si usted está vacío, díganme en esta tarde. Yo quiero sentir lo que esta gente está sintiendo. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida, en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos, te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, te adoramos! ¡Aleluya! ¡Oh, te siente un espíritu precioso en esta tarde, hermano! ¡Aleluya! ¡Oh, bendito tú eres, Señor! ¡Te adoramos, te adoramos, te adoramos! ¡Aleluya! ¡Oh, qué buenas adoramos, Señor Jesucristo, hermano! ¡Aleluya! ¡Oh, el hábito en medio de la alabanza de su pueblo, hermano! ¡El hábito en medio de tu alabanza! ¡Oh, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Señor! ¡Bendito eres, Señor! ¡Vamos a abrir esta Biblia! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Lucas 24, de lunes en adelante. Esto va a venir tan bueno, pero no hay problema a la vez. Lucas 24, de lunes en adelante. ¡Gloria a Dios! Quisiera que cada líder de sección que se encuentre alguno, líder de sección de cada sección de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, que pasen por aquí a la plataforma que estén junto conmigo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los líderes de sección de la 1, de la 3, de la 2, de la 3, de la 3, de la 3. ¿Quién más? La sección 2, aleluya, el líder, el hermano Henry, cortado, y el avión está acá por ahí, también lo vi, que por favor pasen a la plataforma, el avión. Luz 24 del 1 en adelante, dice así, en el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunos, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removidas las piedras del sepulcro, y entrando ellos no hallaron al Señor Jesús. Aconceció que estando ellas perplejas, que aquí separaron junto a ellas dos varones con ventiludas desplastecidas, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En esta, él no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado de manos de pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día, gloria a Dios, aleluya. Me llama la atención, gloria a Dios, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios vive, hermano, aleluya. Nuestro Dios resucitó al tercer día, aleluya. Nosotros sabemos, hermano, gloria a Dios, aleluya. Como dije ayer, gloria a Dios en Payamón, que el jueves a mí me pararon una caravana, hermano, gloria a Dios de gente llevándose la tumba de Jesucristo, que se había muerto, hermano. Yo no tengo que llevar ninguna tumba a ningún lado, hermano Carlos, porque yo sé que mi Cristo está vivo, hermano. Mi Dios vive y reina por los siglos de los siglos, hermano, aleluya. Solamente tengo que tener memoria de lo que Dios hizo por nosotros, aleluya. Pero nosotros estamos contentos de este sacrificio grande que Dios hizo por mí, que la hubo infectado por su sangre, aleluya. Yo no tengo que cargar nada, hermano, aleluya, solamente levantar mis manos y darle las gracias a Dios por este sacrificio tan grande que Dios hizo por mí, aleluya, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Yo no mereciendo eso, hermano, aleluya, pero por amor a ti y a mí, Dios lo hizo, aleluya. ¡Qué bueno, Señor, aleluya! Con este fin de Cristo vamos a pedirle gloria a Dios al coro de Dios grande que pase por aquí, a Dios que nos va a sonar una alabanza. Así que vamos goceando de la presencia de Dios, aleluya. Estamos en la cruzada de jóvenes. Yo estoy viendo demasiado jóvenes en la parte de atrás, hermano.